Dale, tos cuatro, dale, contale, dale. No, yo no tengo nada que contar, ¿no? Dale, dale. Aldo. Escuchá, escuchá, mi amor. Sé que estás viviendo aquí en la casa, te quería comentar algo. Si te interesa, podrías trabajar conmigo. ¿Eh? ¿Haciendo qué? ¿Matando personas? Viste, viste, que no cambia, viste. No, qué chiste, es un chiste. Está haciendo un chiste, no pasa nada. Es un chiste. No, 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 no. Yo le explico. No, no, mi amor. Lo que Tocuato te ofrece, y está muy bien, es que vos tengas un trabajo para él. Como conocés a los comerciantes del barrio, vos podrías ir y acercarte a cobrarles por el servicio de protección que brinda Tocuato. Ah, me confundí. Tendría que ir a apretarlos para ofrecerle la protección, ¿es eso? No, no. Es un servicio. Es un servicio. Y yo te pago ese servicio. Claro. ¿Entendés? Así vos podés vivir de algo y no vivir gratis. O lo haces actualmente. ¿Te parece? Yo por mi hermana puedo hacer lo que ella me pida. Puedo comprar un marido, un vestido, la luna si me pide. Bueno, bueno. Bueno. Pensado. Aldo, por favor. Por favor. Tengamos un poco de paz. Por favor. Aceptá lo que te ofrece mi hermano. Aceptá lo. Estate bien con él. Es lo mejor para todos. No, Alicia. Yo me quiero ir de acá. ¿Comprendés? Sí, sí comprendo. Está bien. Yo lo voy a pensar. Voy a hablar con Tocuato. Pero vos aceptá ese trabajo. Va a ser más fácil si vos aceptás todo, incluso la mudanza. Aceptá.